Hola, buenas tardes. A ver, son 35, perfecto. Bienvenidos a esta nueva edición de Escépticos en el Paz. Como ya avisamos, tenemos a Barry, Barry Ingwayon, que he estado practicando mentalmente abajo en la entrevista. Que, bueno, como todo el mundo sabéis, es divulgador científico, doctor en biología por la Unidad de Sevilla, es especialista en especies invasoras, ya lo hemos tenido previamente en Escépticos en el Paz, con charlas hablando sobre, pues, es natural, ¿no? Y cosas sobre medicinas o pseudo medicinas naturales. Es licenciado en biología, máster en valoración de riesgos naturales para la Universidad de León, donde allí hizo una investigación precisamente en plantas medicinales. Actualmente es profesor de divulgación científica, de formación de profesorado en la Universidad Isabel I de Burgos, y mucha gente probablemente lo conozca últimamente, sobre todo por la sección online de la sección digital de la Muy Interesante. Va a presentarnos su charla sobre eco-ilogismo, cuando el ecologismo se olvida de la ciencia, y nada, sin más preámbulos, os dejo con él. Muchas gracias. Pues, muchas gracias, muchas gracias por venir, antes que nada. Gracias a todos. ¿Alguien de aquí se considera ecologista? Levantad la mano. ¿Quién es ecologista aquí? Vale, bien. Yo no sé, porque no sé lo que es ser ecologista. Vale, bien, me gusta esa respuesta. ¿Alguien de aquí sabría definirme con conceptos relativamente técnicos lo que es un ecosistema? ¿Manos arriba? ¿Manos arriba? ¿Vale? ¿No? ¿Vale? Vale, vale, vale. Bien. Vamos a ver si cuando termine esta charla, o hay menos ecologistas, o hay más gente que sepa definir un ecosistema. Una de dos. Imaginaos en un mundo donde para vivir se necesita el medio ambiente. donde hay que tener en cuenta cómo es el medio ambiente, cómo es el entorno en el que vivimos, para conseguir sobrevivir. Dependemos del agua, dependemos de la tierra, dependemos de las plantas, de los animales, del clima. Yo creo que no es un mundo difícil de imaginar, porque en realidad es el mundo en el que vivimos. Pero nosotros no somos supervivientes ambientales. Nosotros vivimos cómodamente en nuestras casas, con climatización, con una cama mullida. Pero hay personas que no pueden vivir así. Hay personas que sí son supervivientes ambientales. También vamos a hablar un poco de ellos. Pero antes que nada, quiero efectivamente responder a lo que ha comentado aquí el caballero. ¿Qué es la ecología? ¿Qué es el ecologismo? La ecología, oikos, del griego, casa. La ecología, logía, logos, conocimiento. La ecología es la ciencia que estudia nuestro hogar. La ciencia que estudia el lugar en el que vivimos. En el sentido ambiental, por supuesto. La ciencia, en resumen, que estudia los ecosistemas. Y aquí os voy a dar una definición de ecosistema que espero entendáis todos. Un ecosistema es, de entrada, es un sistema. Un sistema físico. Es un conjunto de elementos. Y entre esos elementos hay dos tipos. Elementos vivos, seres vivos. Lo llamamos comunidad. O biocenosis. Uy, no me sale ahora. Biocenosis. Que son una serie de seres vivos de distintas especies que interaccionan entre sí. Y un elemento físico, el biotopo, el lugar en el que viven. Incluyendo el espacio, el suelo, las rocas, la luz que llega, el aire. Que además interacciona con esos seres vivos y esos seres vivos interaccionan con él. Eso es un ecosistema. ¿Vale? Hemos visto qué es la ecología. ¿Qué es el ecologismo? El ecologismo es un movimiento. Oikos, griego, casa. Pero logismo, gismo, ismo. El ismo es un movimiento, una tendencia, una corriente de pensamiento. Concretamente es el movimiento que busca la protección del medio ambiente. La protección de los ecosistemas. Es importante esto, porque el ecologismo es un movimiento social, un movimiento cultural, un movimiento político. La ecología es una ciencia. Están relacionados en que su objeto es el mismo, el ecosistema. Pero lo abordan desde distintos puntos de vista. Hablemos un momento de ecología. Esto de aquí son los nueve límites planetarios. Supongo que todos habéis oído hablar del cambio climático. A estas alturas, ¿quién no? Pues en el año 2009 hubo un científico que estableció que en el mundo en el que vivimos el cambio climático es una variable de muchas. Especialmente de nueve. Nueve variables que son esenciales, no sólo para el mantenimiento del medio ambiente, también para el mantenimiento de la especie humana. Porque hay una cosa clara. Si el mundo se extingue, nosotros nos extinguimos con él. Pero si nosotros nos extinguimos, al mundo le va a dar igual. El mundo va a seguir girando cuando nosotros nos muramos. Y la vida se va a seguir abriendo camino. Nosotros dependemos de este equilibrio. En el año 2009, cuando se hizo este estudio, había seis límites que no se habían sobrepasado y tres que sí. Esta es la última actualización del mes pasado. Paper de 2023. Tres límites que todavía no se han superado y seis límites que sí. ¿Cuáles son los que no? La acidificación de los océanos. Consecuencia directa del cambio climático y de la acumulación del CO2 en las aguas del mar. El CO2 acidifica el agua. La acidificación del agua, a su vez, tiene consecuencias en la fauna marina, sobre todo en los arrecifes de coral. Afortunadamente todavía no lo hemos superado, pero estamos muy cerquita del borde. El borde está ahí. La carga de aerosoles en la atmósfera. Los aerosoles son pequeñas gotas de líquido que están en suspensión en el aire. Cuando nosotros hacemos con un spray, lo que está saliendo es un aerosol. Algunos aerosoles se acumulan en capas altas de la atmósfera y generan efectos que para nosotros pueden ser indeseados. Afortunadamente tampoco hemos llegado al límite de la carga de aerosoles atmosférica. Y la pérdida de ozono estratosférico, el famoso agujero de la capa de ozono, que afortunadamente en los últimos 20 años se ha ido recuperando lenta pero paulatinamente. Esos tres límites son los únicos que no hemos superado. Hemos superado el uso del agua dulce. El agua dulce es esencial para el mantenimiento de los ecosistemas y para la vida humana. Y hemos excedido tanto en el agua, en la huella hídrica azul, que es el agua líquida disponible, como en la huella hídrica verde, que es el agua que se encuentra en las plantas. Hemos excedido ese límite. Hemos excedido el límite del cambio del uso del suelo, la sobreexplotación de los recursos, la deforestación. ¿Sabéis lo que está pasando en el Amazonas? Imagino que todos estaréis al tanto. El Amazonas es el ejemplo más típico, pero eso está sucediendo en muchos otros sitios. Y el problema es que este límite también se retroalimenta con otros, como el cambio climático, que incrementa la desertificación en algunas regiones, como España. España se va a desertificar antes de lo que se pensaba. Entidades nuevas. Entidades nuevas hace referencia a sustancias sintéticas no degradables que se acumulan en el ecosistema. Y el principal factor que está influyendo ahí es el plástico, los microplásticos. La cantidad de plástico desechable que estamos echando al ecosistema. Ahora mismo sabemos que hay microplásticos, partículas de microplásticos, en el mar, en los ríos, en el hielo de la Antártida, en la atmósfera, en la lluvia, en la nieve, en las plantas, incluso en las que comemos, en los animales, en nuestra propia sangre, en la leche materna que le damos a nuestros bebés, hay partículas de microplásticos. Desconocemos cuáles son sus efectos, pero ahí están y pueden ser un problema. Y sobre todo en el ecosistema marino, son un problema. Me queda, aquí está, los ciclos biogeoquímicos. Especialmente los que están relacionados, los ciclos biogeoquímicos son ciclos de los distintos elementos que conforman un ecosistema. Ahí está el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del fósforo, el ciclo del oxígeno, el ciclo del agua. Concretamente, los más preocupantes son el del fósforo y el del nitrógeno, que están relacionados directamente con la acumulación de fertilizantes, que por lixiviación o por escorrentía se pierden y llegan al agua, y por la ganadería. El cambio climático. Supongo que ya todos habéis oído hablar del cambio climático. Y, el más preocupante de todos, la integridad de la biosfera. Si ese límite se sigue sobrepasando a ese ritmo, el resultado puede ser un colapso de la biodiversidad. Y no sé si sabéis lo que significa el término colapso de la biodiversidad. Significa que los ecosistemas pueden derrumbarse. Un colapso de la biodiversidad es lo que extinguió a los dinosaurios, a la mayoría de los dinosaurios. Algunos sobrevivieron, se llaman pájaros. Un colapso de la biodiversidad es lo que extinguió al 89% de la fauna a finales del Pérmico. Y un colapso de la biodiversidad es hacia donde nos estamos acercando al sobrepasar este límite. Con este panorama, yo creo que es normal que se despierten conciencias ecológicas. ¿Alguien reconoce esos logos? ¿Alguno de los logos? Vale. Estas son las cinco empresas, hablando de cambio climático, estas son las cinco empresas que más contribuyen a la emisión de gases de efecto invernadero de todo el planeta. Cinco empresas, ExxonMobil, Saudi Aranco, Shell, BP y Gazprom, que están detrás de cerca del 10% de las emisiones. En total, un tercio de las emisiones están producidas por 21 empresas y todas ellas del sector de los combustibles fósiles. Estos son sus logos ahora. Pero ellos siguen haciendo lo mismo. Ellos no han cambiado. De hecho, una de estas empresas, bueno, Gazprom no ha cambiado el logo. Al fin y al cabo llevo el nombre de Gaz en el logotipo. No hay forma de engañar a la gente, pero las otras, pues, digamos, se han cubierto de verde, ¿no? Se han lavado con verde. Este famoso greenwashing. Como curiosidad, la empresa BP, que es la tercera que más emisiones genera en el mundo, es la que creó el concepto de la huella de carbono. Tiene bemoles. Ellos dicen que era para concienciar a la sociedad de los verdaderos impactos. Mentira. Ellos no midieron su huella de carbono propia, empresarial. No. Echaron la huella de carbono a los consumidores. Ahí está. Ahí vosotros os arregláis con vuestra responsabilidad. ¿Quién paga la factura? ¿Quién la está pagando y quién la debería pagar? Para mí la respuesta es obvia. Pero dejo que penséis vosotros si preferís. En otro aspecto, hablando de las personas individuales, ya no de las empresas, supongo que conocéis a estos dos. A estos dos. A estos dos. El de este lado es un señor que tiene cara de libro y el otro señor, llamémosle X. Cada una de estas dos personas genera tantas, solo su persona, su forma de vida, sus viajes, su estilo de vida. No hablo de sus inversiones. Su estilo de vida genera tanto en un día como cualquiera de vosotros, españoles promedio, en diez meses. Cada uno de ellos en un día, lo que vosotros en diez meses. A este a lo mejor ya no le conocéis. O a lo mejor sí. Este señor es Roman Abramovich. Este señor es un magnate del petróleo, está detrás de Aramco, Saudi Aramco. Y este señor, insisto, quitando de lado sus inversiones, solo su forma de vida, con sus yates, sus vuelos y sus cositas. Este señor es el que más emisiones de gases de efecto invernadero tiene en el mundo. Es el señor que más emite. Este señor emite en un día lo que cada uno de vosotros, españoles de a pie, emitís en doce años. Tengo apuntado el dato, para que no se me olvide. Cada uno de vosotros emitís unas siete toneladas, siete coma cinco toneladas de gases de efecto invernadero, de CO2 equivalente. Este señor emite treinta y un mil doscientas toneladas en un año. Los superricos. Ahí están los superricos. El uno por ciento más rico de la humanidad, donde están estos señores de antes, está emitiendo tanto o más que el doble del cincuenta por ciento más pobre. Es decir, cuatro mil millones de personas emiten la mitad de lo que el uno por ciento más rico. Y si vamos al diez por ciento más rico, que es la raya de arriba, está emitiendo casi la mitad. El diez por ciento de la humanidad emitiendo casi la mitad y la otra mitad para el resto, para el otro noventa por ciento. Por cierto, vosotros españoles promedio estáis más o menos en el setenta de altura. Más o menos entre ese siete y ese once. Esa es vuestra posición. Lo digo porque hay veces que esta gráfica dice, no, pero es que no os dais cuenta que vosotros estáis tan bien ahí arriba del todo. No, no os hagáis ilusiones. No sois tan ricos. Vivís bien, pero no tan bien. En España este panorama no es muy distinto. Esto es lo que emite un español promedio, pues lo he dicho, siete y media, siete, siete toneladas. Depende un poco del año. Hay años que emitimos más, años que emitimos menos. En 2020 emitimos bastante menos, por ejemplo. No sé por qué. El uno por ciento más rico emite sesenta y cuatro coma siete toneladas. Es decir, nueve veces lo que emite un español promedio. Fijaos que el cincuenta por ciento más empobrecido no se diferencia tanto del español promedio hacia abajo. Sí que emiten un poco menos, pero no tanto menos. ¿Qué queréis que os diga? Según el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, en torno a veinte millones de personas al año se ven obligadas a abandonar sus hogares, a abandonar su forma de vida, única y exclusivamente por motivos del clima. Y la mayor parte de estas personas se encuentran en países en vías de desarrollo. Los que no, además, forman parte de los sectores más empobrecidos de la sociedad. Y esto al uno por ciento más rico le da igual, porque si mi país deja de ser habitable, cojo mi jet privado y me voy a otro sitio. No me preocupa. Cuidado, porque estos refugiados climáticos ahora mismo se encuentran en sitios como Pakistán o la franja del Sahel, pero dentro de unos años pueden estar en el sur de España. Poca broma con esto. Con todo esto yo creo que es comprensible que el movimiento ecologista coja fuerza. Aquí tengo algunos rostros que, al menos dos de ellos, creo que son conocidos por todos. Probablemente el tercero también. Bueno, mejor dicho el primero, porque es la pionera, Rachel Carson, la que tenemos aquí en el extremo superior. Esta señora escribió Primavera silenciosa y está considerada como la pionera en el pensamiento, en la conciencia ecológica, en la conciencia ambiental. Por supuesto, Jacques Cousteau, la labor que hizo para la protección de los océanos y para la concienciación de la protección de los océanos es monumental. Y en España, quizá el mayor, con sus luces y sus sombras, el mayor exponente en la conciencia ecológica, nos la despertó nuestro querido Félix. Pero en el siglo XXI, este pensamiento ecológico ha llegado mucho más lejos. Quiero explorar un momento con vosotros algunos de los puntos interesantes que podemos encontrar en obras en nuestro televisor, visitando Netflix o Disney+. Supongo que todos habréis visto este capítulo de los Simpsons. Bart, por un malentendido, termina teniendo que viajar a Australia para pedir perdón al ministro, el primer ministro australiano, y en el proceso se lleva una mascota que es una rana. Cuando llega al aeropuerto le dicen que no puede entrar en el país con la rana, él deja la rana en una fuente y la rana se escapa del aeropuerto. Y los australianos no saben lo que es, no lo han visto en su vida, y al final sucede esto. La rana termina esquilmando campos de cultivo enteros, y mientras se van en el helicóptero, Lisa, la voz de la conciencia de los Simpsons, nos dice, sí, estos son los peligros de introducir una especie exótica en un ecosistema virgen, mientras un koala va aferrado al helicóptero. Están hablándonos de las especies invasoras, están hablándonos de conciencia ecológica, están dándonos un mensaje ecologista, un mensaje basado en un conocimiento científico, el de las especies invasoras, del que podemos hablar largo y tendido después, si queréis. De hecho, el mejor tema del que podéis hablar conmigo. Futurama, ¿os suena? Descubre el profesor Fansworth, gracias a su aparato de oler cosas que están en el espacio, cosa que creo que no es físicamente posible, pero eso que os lo expliquen los físicos, descubre que una bola de mierda se acerca en rumbo de colisión a la Tierra, y es una bola de mierda que produjeron los seres humanos durante el siglo XX y XXI y que como no podían acumularla más, la lanzaron al espacio. Resulta que, pues en la órbita alrededor del Sol, esta bola de mierda termina volviendo a la Tierra. ¿Cuál es la solución? Acumular otra bola de mierda, lanzarla contra la primera, que rebote y se vaya al Sol, mientras la bola nueva se pierde en el espacio. ¡Oh, pero a lo mejor dentro de mil años esa bola de mierda vuelve a la Tierra! ¡Oh, pero no es nuestro problema! Así es como piensa gran parte de la sociedad. No es mi problema, yo no lo voy a vivir, que se arregle el problema a los que vienen detrás. Pero es que los que vienen detrás a lo mejor somos nosotros también. Yendo un poco más serio, ¿no? Supongo que todos habéis visto la gran superproducción de James Cameron. Esta película, bueno, ahora esta saga, porque ahora ya tiene su segunda parte, en sí mismo es una cinta con un gran calado en mensaje ecologista, ¿no? Independientemente, además, de otros mensajes como puede ser el antiimperialista, etc. Pero el mensaje ecologista es muy potente aquí. Es el ser humano llegando a una Tierra virgen, descubriendo que tiene un lugar, un recurso que puede explotar, y lo explota. Y lo explota a veces, literalmente, explosiones. Y a tomar por culo, el árbol grande, me da igual. Debajo de ese árbol hay un montón de mineral que yo quiero, ¿para qué? Para enriquecerme, para ganar pasta. Es lo único que le mueve. Y la vida de estos pobres hombres, bueno, de estos pobres navi, diles a esos monos azules que se vayan a otra parte. Ya está, a mí qué me importa. Pero esto lo hemos hecho nosotros también. Bueno, nosotros no, yo no, tú, caballero con elegante barba, tampoco. Pero lo hemos hecho los seres humanos con otros seres humanos en el pasado y en el presente. Estos son mensajes ecologistas que nos están llegando. No sé si habéis visto el remake de Ultimátum a la Tierra. Para mí es mejor la primera, por supuesto. Pero este remake, el mensaje ecologista es mucho más potente. Hay un aspecto en esta película que me encanta. Un punto concreto. La secretaria de defensa de Estados Unidos le está diciendo ¿Por qué ha venido usted a nuestro planeta, al extraterrestre, a Klatu, interpretado por Keanu Reeves de forma brillante? Y Keanu Reeves le dice ¿Vuestro planeta? Y se le queda con ganas de decirle ¿Cómo que vuestro, gilipollas? ¿Sabéis cuánto tiempo lleváis aquí? ¿Sabéis lo que es esto? Esto es una cinta. No es fácil de adivinar, ¿vale? Esta cinta mide cuatro metros y medio. ¿Vale? Cuatro metros y medio. A ver, coge un extremo de la cinta. Ahí. Yo cojo otro extremo por aquí. A ver, aquí está el otro extremo. Cuatro metros y medio de cinta, ¿vale? ¿Lo veis, no? Vale. Si cada milímetro es un millón de años, esto es la historia de la Tierra. Nosotros somos el último, la última fibra de la última hebra de hilo, del borde que estoy sujetando entre mis dedos. Eso somos nosotros. ¿Cómo que nuestro planeta? ¿Qué nos hemos creído? ¿Qué nos hemos creído que somos? ¿Vosotros habéis visto lo que es nuestro planeta? Esta es la historia de nuestro planeta. Nosotros llevamos aquí un tiempo ínfimo. 300.000 años. ¿Qué son 300.000 años para 4.500 millones de años? No es nada. Esos números son muy grandes y son difíciles de visualizar mentalmente. Por eso he traído la cinta. ¿Vale? En serio, el ser humano, Jesucristo, nació en las dos últimas, si es que nació, en las dos últimas micras de esta cinta. Micras. El canto de esta cinta es la historia humana. Esto somos nosotros. Mensajes ecologistas bastante potentes y no puedo no mencionar la mayor obra de conciencia ecológica, que además yo creo que es un perfecto resumen de la sociedad actual. Creo que esta película es redonda. No mires arriba. Tenemos a los periodistas que se toman todo a guasa y que todo lo tienen que convertir en un espectáculo, en algo entretenido. No, es que lo que te estoy contando no tiene que ser entretenido. Es serio. Es un problema real y hay que solucionarlo ya. Ah, no, pero es que si no cuentas chistes en el proceso, pues no mola. Tenemos a la política déspota y manipuladora, que yo creo que aquí en Madrid además tenéis alguna de esas. Tenemos al superempresario de la empresa megatecnológica que te cagas, que lo único que quiere es ganar más pasta. Está forrado. Se podría bañar todos los días en billetes y luego quemarlos y no perdería un ápice de su dinero. Pero él le da igual. Quiere ganar más. Y le da igual saltarse los procesos de revisión por pares del método científico, etc. Le da igual. Él quiere ganar pasta con el problema. Convertir el problema en una oportunidad. A veces eso no es posible, caballero. Y tenemos, por supuesto, a los científicos preocupados que han descubierto que se acerca un meteorito y que nadie les hace ni puñetero caso. Esos son ecologistas y son científicos. Porque, no sé si lo sabéis, spoiler, la película no va sobre un meteorito, va sobre el cambio climático. Es fácil de entender, teniendo todo esto en cuenta, teniendo los problemas que estamos viviendo, teniendo en cuenta también la influencia cultural que estamos recibiendo, es fácil de entender que haya un movimiento ecologista fuerte, potente. Que desde Rachel Carson hasta hoy han pasado 60 años y estamos con un movimiento ecologista mucho más fuerte, mucho más poderoso. Y también, mucho más cogido con pinzas en algunos aspectos. Porque, ¿qué pasa cuando el ecologismo rompe su relación con la ecología? Cuando se divorcian. Cuando cada uno se va por su lado. ¿Qué ocurre cuando un puñado de, dicen ecologistas, entran en un terreno que ha de conservarse, no sólo por el patrimonio histórico, antropológico humano, que es muy valioso, por supuesto, también por el patrimonio natural que lleva? En el año 2014 un grupo de ecologistas de Greenpeace entraron en el parque de las líneas de Nazca, pisotearon todo y pusieron unas cuantas pancartas destruyendo patrimonio natural y patrimonio humano. Esto es ecologismo. Pero, ¿dónde está la ecología aquí? ¿Dónde está la ciencia? Greenpeace, años después, se vio obligado a pedir disculpas por esto ante el gobierno de Perú. El Ministerio de Cultura, de hecho, denunció el acto como ilegal, inconsulto y premeditado. Supongo que todos habéis oído hablar de la agricultura ecológica. Ecológica. Ecológico de ecologista o ecológico de ecologismo. ¿De ecologismo o de ecología? ¿Qué ecológico es? Ya os digo, ecológico de ecología, no. Pero tiene mucho ecologismo esto. Hay mucho ecologista que planta cuernos de vaca llenos de mierda al borde de su campo de cultivo en luna llena para que los cultivos salgan más fuertes. Eso es en serio, ¿eh? O sea, el cuerno de cabra lleno de mierda en luna llena, además. La ecología, la agricultura mal llamada ecológica, y digo mal llamada porque la agricultura es una agresión al medio natural. Necesaria, porque tenemos que comer. Necesaria. Tiene un impacto. Y eso es innegable. Y toda forma de agricultura tiene un impacto. Toda, sin excepción. La agricultura ecológica, a diferencia de lo que algunos dicen, tiene cosas buenas. El consumo de agua es menor. Tiene menos emisiones de gases de efecto invernadero. Esto está cuantificado. También es cierto que tienen un uso de pesticidas y de fertilizantes que se acumulan más en el suelo y, por tanto, contribuyen más a la contaminación que a la agricultura convencional. También es cierto que necesitan más suelo para producir la misma cantidad. O lo que es lo mismo, que producen menos cantidad de alimento en la misma unidad de terreno. Por lo tanto, hay un mayor impacto en el uso del suelo. Tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Algunas de las cosas buenas podrían aprovecharse si este modelo se incorporase, o al menos las partes buenas, se incorporasen en un modelo más integrativo, más completo de agricultura, que coja las cosas que molan de un modelo, las cosas que molan de otro y las cosas que molan de otro. ¿Por qué se niegan a emplear organismos transgénicos? Los organismos transgénicos objetivamente pueden producir más en menos espacio, pueden reducir el uso de pesticidas y de herbicidas. ¿Por qué no juntar las dos cosas? Quedarnos con lo bueno de todo. La rotación de cultivos, los cultivos hidropónicos. Son cosas positivas que esto no incluyen. ¿Por qué no lo incluyen? ¿Por qué no quitáis esos pesticidas y esos herbicidas y esos fertilizantes que contaminan tanto y os centráis en otros que contaminen menos, como el glifosato? ¿Por qué no os quitáis de milongas de curar a vuestras plantas con homeopatía que lo único que va a conseguir es que produzcáis menos porque la planta se va a morir y utilicéis fitosanitarios de verdad que curen a vuestras plantas y esas plantas produzcan más? A eso se niegan. ¿Por qué? No lo sé. Pero vamos, para mí la agricultura ecológica de entrada es un oxímoron. Es como, no sé, la cálida nieve en este sentido quizá el punto más interesante desde una perspectiva científica sería lo que hoy se llama agricultura integrada o agricultura integrativa que es aquel modelo que busca incorporar las mejores partes de cada modelo individual para una mayor sostenibilidad que no para sostenibilidad no para una agricultura sostenible que no existe sino para una agricultura más sostenible que la que tenemos y por supuesto más sostenible que esta. Supongo que todos conocéis este bicho sobre todo en Madrid que aún no lo vais a conocer ¿no? También si hay alguien de Sevilla seguro que también lo conoce o alguien de Barcelona o alguien de Valencia es posible que los de Zaragoza ya no se acuerden porque en Zaragoza este animal tuvo generó graves problemas de invasión al principio pero se solucionó porque se los cargaron a todos como decía el el de parque jurásico con los velociraptores estos son los velociraptores de hoy en día es una especie invasora es una especie que genera graves impactos en sus en el ecosistema en el que se instala es una especie verdaderamente atroz esto es una cotorra de Kramer la cotorra argentina más de lo mismo ¿eh? Pero hay sectores que se dicen ecologistas y derivados de ellos como sectores que se dicen animalistas o como bien dice mi amigo Emilio peluchistas porque solo se preocupan de aquellos animales que parecen un bonito peluche como este mirale que mono es bonito él es mono mirale que lo que quieren es conservarlos y nos proponen sí vale vale reconocemos que la invasión es un problema pero podemos solucionarlo de otra forma por ejemplo dándoles pienso esterilizante que es un pienso que ellos se comen y les esteriliza ¿cuál es la dosis que tienen que consumir? no lo sé porque no lo sabemos para este pájaro no tenemos no tenemos información perdón para esta ave que no es un pájaro no tenemos la información ¿cuál es la dosis que consumen? tampoco lo sabemos porque no lo podemos monitorizar hay muchas oye y el pienso esterilizante es específico para esta especie no si lo come un pardillo o lo come un gorrión o lo come un mirlo o lo come un cuervo también le esteriliza y excepto el cuervo los otros son más pequeños así que seguramente los esterilice antes vale y si conseguimos esterilizarla ¿se soluciona el problema? pues tampoco porque estos bichos tienen una esperanza de vida de 35 años y mientras siga vivo aunque esté esteril va a seguir generando impactos no pues los capturamos a todos y los esterilizamos en una clínica veterinaria y luego los liberamos ¿y quién lo paga? ¿y cómo los capturas? porque capturar a 100 vale pero capturar a 30.000 ¿en serio alguien piensa que eso es viable? ¿en qué cabeza cabe? que eso puede ser mínimamente viable y además es que el problema que si tienes 30.000 y capturas a 28.000 y te dejas 2.000 da igual porque solo vamos a ir reproduciendo dicen no, no pues los capturamos y los devolvemos a su lugar de origen ¿cómo? vale incluso aunque fuera posible no sé un rayo teletransportador a la mierda ya se vuelve la cotorra esa para Sudáfrica esto también generaría un problema ecológico y eso es el problema del ecologismo que no está basado en ciencia y es que no son conscientes de que si nosotros cogemos una población que ha sufrido un proceso de selección artificial desde Sudáfrica que fue cazada una gran cantidad de loros hasta los que han llegado a los parques de Madrid han pasado por la captura y muchos han muerto han pasado por un barco y muchos han muerto en el viaje han pasado por un almacenamiento en algún sitio y muchos han muerto una distribución y muchos han muerto un proceso de escape de la jaula al medio natural que hay que ser listo para salir de una jaula o muy ruidoso y que el dueño termine hasta los huevos de ti y te abra la jaula a él eso es un proceso de selección artificial y lo que estás haciendo es que de cada millón de cotorras que cazaste en Sudáfrica te sobrevivan mil pero esas mil que te sobreviven son super cotorras si las devuelves a Sudáfrica van a generar un problema ecológico allí van a generar una contaminación genética esto es un cuello de botella vas a contaminar genéticamente la población vas a generar una población de super cotorras que va a terminar con el ecosistema nativo de las cotorras no se puede devolver allí según los expertos en gestión de avifauna invasora el sacrificio de estos animales con escopetas de aire comprimido son el sistema más eficaz más rápido más económico y ojo el que menos sufrimiento conlleva al animal porque no tienes que capturarlo porque no tienes que intoxicarlo porque no tienes que transportarlo porque no tienes que sedarlo es un tiro y muere es triste sí es lamentable sí es un problema que hemos generado nosotros y nuestra es la responsabilidad de solucionarlo cuando hablo mucho en una diapositiva se me bloquea el móvil aquí ¿conocéis a este? este ya sí que es un poco más viejo frente de liberación animal siempre se me olvida siempre se me olvida el nombre de estos imbéciles digo de estos imbéciles en Teruel había una granja con 20.000 animales de estos una granja peletera que por supuesto yo estoy completamente en contra de que existan no deberían existir pero lamentablemente existen si existen lo que no puedes hacer es entrar en la granja y liberar a estos animales liberaron a 13.000 de los 20.000 que había en la granja en el año 2001 por supuesto la mayor parte de esos animales murieron o bien atropellados o bien cazados por otros animales más grandes por otros depredadores como zorros o bien porque no sabían alimentarse porque no sabían alimentarse en estado silvestre en su vida ¿cuáles sobrevivieron? los supervisones ¿y qué pasó? invasión invasión una invasión biológica de visones en Teruel que además dices puede que la primera vez no lo sepas pero es que sí que sabíamos que eso podía pasar porque años antes un desastre una gran tormenta se había cargado unas instalaciones de otra granja de visones y las consecuencias habían sido invasión estos animales y me refiero a los del frente de liberación animal posteriormente liberaron a 15.000 visones en La Coruña en 2006 y a 2.000 visones más en Girona en 2007 después de que en 2001 habían montado la de Teruel en Teruel y habían generado el problema que todos conocíamos ya porque yo este problema lo estudié en 2003 en el instituto estos animales transmiten enfermedades a la fauna autóctona compiten con depredadores autóctonos el visón europeo está en peligro crítico de extinción por culpa de la invasión de estos animales y la invasión de estos animales en parte es culpa de un ecologismo no informado por la ciencia de un eco-ilogismo aquí ya voy a entrar en terreno pantanoso esto es un gato y ha cazado un gorrión los gatos son una mascota excelente yo he tenido gato a mí me encantan los gatos son una mascota magnífica son independientes son limpios no te tocan las pelotas no tienes que sacarlos a pasear se enfadan contigo y se tiran dos días sin hablarte ahora son magníficos dentro de casa dentro de las cuatro paredes tabiques principales que componen una casa de esos tabiques para afuera se convierten en un problema en un problema grave en un problema tan grave datos que el 12% de los mamíferos que ingresan a centros de rehabilitación de fauna salvaje el 15% de los reptiles y el 30% de las aves susceptibles es decir aves relativamente pequeñas obviamente un águila no entran a causa de lesiones producidas por gatos asilvestrados estos animales transmiten enfermedades a fauna silvestre entre otros al gato montés con el que además compite estos animales están siendo protegidos por ley en sus colonias es un ecologismo muy mal informado es un eco y logismo y entramos de nuevo en el mismo problema que con el de las cotorras no bueno podemos capturarlos esterilizarlos y volverlos a liberar sí pero que no tenga el gato huevos no le impide cazar pájaros y además es que el gato es un animal doméstico muy juguetón ¿y cómo juega el gato? cazando el gato juega cazando y caza es uno de los pocos animales que caza sin necesidad caza sin tener hambre caza sin necesitar alimentarse caza y deja el gato y deja el pájaro muerto ahí y se larga porque ya se ha muerto ya no es divertido es un problema grave en España y particularmente en los ecosistemas insulares de España sobre todo en Canarias en Canarias el gato es una especie invasora acojonante está provocando verdaderos desastres ecológicos poniendo a especies que están en peligro en peligro crítico como por ejemplo lagartos o aves además un informe muy reciente lamentablemente no lo he citado pero es de hace nada dos meses ha indicado que las colonias felinas son un daño para el bienestar de los propios gatos los propios gatos sufren mucho al estar en una colonia felina cuando protegemos una colonia felina no estamos buscando el bienestar del gato estamos perpetuando su dolor planteaos hasta que punto eso aparte del daño ecológico que causan es productivo bueno hay algunos políticos que piensan que si recordemos por cierto que uno de los principales y el más grave de los límites planetarios es la integridad de la biodiversidad los problemas de las especies invasoras el gato está detrás de cerca de una de cada seis extinciones recientes de especies ¿vale? y las especies exóticas invasoras en su conjunto son la primera causa de extinción de especies la primera causa de pérdida de biodiversidad por encima del cambio climático que se dice pronto tengo una charla en Naucas sobre un pajarito un mono que se extinguió cantando buscando una hembra que no existía porque era el último macho de su especie hay que estar muy loco para pensar que ese ecologismo es productivo pero tampoco podemos demonizar el ecologismo en su conjunto porque un ecologismo informado es muy útil para sensibilizar a la población para ayudar a conservar el medio ambiente informado en la ciencia basado en los datos porque lo que nos permite la ecología es analizar la realidad ecológica buscar soluciones a los problemas que es lo que hace la ciencia y el ecologismo puede aplicar esas soluciones con gran fuerza porque el ecologismo es un movimiento con mucha fuerza social cultural y política pero tiene que estar bien informado la simbiosis es necesaria el ecologismo sin la ecología es peligroso pero la ecología nos puede servir como brújula para avanzar hacia ese ecologismo informado no sin motivo estas personas que recordaréis de una diapositiva previa hace ya demasiado tiempo porque me estoy alargando Rachel Carson promotora de la conciencia ambiental era bióloga marina ella era científica Jacques Cousteau era biólogo marino Félix Rodríguez de la Fuente no era biólogo él tenía formación en medicina pero sí que se juntó con verdaderos especialistas en biología como Miguel de Libes de Castro hijo del escritor que es actualmente probablemente la persona que más sabe en el mundo del ince ibérico profesor de mérito en la estación de Doñana la estación biológica de Doñana estos señores eran científicos y promovían un ecologismo basado en la ciencia un ecologismo deseable porque además no sólo la ecología puede nutrir al ecologismo es que el ecologismo puede nutrir a la ecología si se hace bien porque sensibilizar a la población porque la presión social la presión cultural y la presión sobre todo política desde una perspectiva ecologista bien informada puede ayudar a financiar estudios de calidad en temas de ecología puede ayudar a la financiación de la ciencia puede ayudar al avance del conocimiento universal del ser humano sobre el mundo que nos rodea por eso el ecologismo sin ecología es peligroso pero la ecología sin ecologismo es improductiva muchas gracias bueno tenemos un ratito para turno de preguntas este micro que es el que tiene el cable más largo llega más o menos hasta por aquí si levantáis la mano os lo voy pasando y si estáis muy lejos os acercáis buenas felicidades por la charla Barín gracias todas las charlas que hemos tenido en el escéptico en el pub son importantes pero creo que esta es contingente vamos muchas gracias tengo alguna pregunta que me hizo en algún grupo cuando comenté el tema justamente de lo de la en la agricultura ecológica que les comenté que la agricultura ecológica es una agricultura que ha pasado una normativa que dice que es ecológica pero no tiene necesariamente porque estar alineado con estos intereses mucha gente no lo sabe o sea del todo lo que acabas de comentar lo de que hasta hace poco incluso se utilizaban herbicidas como el cobre que contaminaba tremendamente el suelo y me preguntaron bueno entonces en tanto que consumidores de ciudad sin huertos ni contactos que hagan aceite ¿tenemos algún modo de intentar incentivar modos de agricultura respetuosos con la diversidad la biodiversidad el suelo el agua los ríos etcétera es una pregunta muy difícil a ver el consumidor de a ver yo de entrada lo que hago es huir del sello ecológico de entrada o sea yo veo una cosa con el sello de la hojita y eso ya no lo compro por un lado porque es más caro pero por otro lado porque soy consciente de que estoy alimentando un bulo al comprarlo entonces esa para mí es la primera la primera línea roja es esa luego hay líneas grises por ejemplo yo siempre procuro ir al comercio más local si a mí me traen unas mandarinas de Sudáfrica y tengo unas mandarinas de yo que sé de León o de Valencia mejor me voy a por las de Valencia si yo tengo unas manzanas que vienen de Chile y unas manzanas que vienen esto sí de León me voy a por las manzanas de León pero tampoco todo vale si yo tengo unos aguacates que vienen de Ecuador y unos aguacates que vienen de Murcia me voy a por los de Ecuador porque el impacto que está teniendo el cultivo de aguacate y ahora también de mango y de chirimoya en el sur de España es brutal con la huella hídrica que tienen estos cultivos sin embargo donde se cultivan originalmente que es donde es la planta allí ese problema no existe existen otros problemas por supuesto pero ese no y la huella ecológica que genera huella ecológica cuando hablo de huella ecológica me refiero a una huella global incluyo esa movida de la huella de carbono que se inventó BP que afortunadamente la hemos corregido desde la ciencia y ahora tiene un poco más de sentido porque por ejemplo podemos evaluar la huella ecológica la huella de carbono de BP cosas que ellos no querían como huella hídrica y otros tipos de impactos ¿vale? hablo en conjunto la huella ecológica de transportar un cítrico desde otro continente hasta España es mayor que la de coger el cítrico de Valencia pero la huella ecológica de transportar el aguacate es menor que la de coger el aguacate de Murcia ¿vale? entonces es complicado en realidad no es fácil luego hay algunos productos que directamente para mí son una una red flag una bandera roja por ejemplo yo jamás consumo ni consumiré al menos mientras no haya cultivos responsables chía o quinoa porque son cultivos que allí de donde son originarios son la base de alimentación para muchas personas y que al aumentar la demanda desde Europa hace que suban los precios y esas personas ya no puedan permitírselo ya no es sólo conciencia ecológica también es un poco de conciencia social y esto algunos ecologistas lo olvidan no, tienes cable todavía ¿eh? con respecto a la quinoa ¿a qué te refieres exactamente? ¿a qué te refieres exactamente con la quinoa? la quinoa es un cultivo que está muy localizado geográficamente hablando ¿y dónde es exactamente? porque actualmente desconozco el tema de la quinoa si no me equivoco puede que me baile el dato pero si no me equivoco la quinoa es sudamericana ajá no lo desconocía de los altiplanos de los altiplanos de Perú y Ecuador del alti plano andino ¿qué pasa? que se cultiva allí y las poblaciones indígenas de esa zona que son las que lo cultivan dependen de ese alimento para su propia subsistencia como en Asia dependen del arroz pero al demandar quinoa desde Europa en gran medida eso hace que parte de esa quinoa tenga que exportarse y por tanto el precio de la quinoa en su lugar de origen aumenta porque hay menos disponible al aumentar el precio hay personas que ya no se lo pueden permitir personas que han estado consumiendo ese alimento básico desde hace generaciones ya no pueden comerlo porque un restaurante pijo en el centro del barrio Salamanca lo sirve en un plato muy bonito no y no tan en un restaurante pijo no si también en el supermercado del barrio también por supuesto pero en el barrio en el restaurante pijo te lo ponen ahí bonito con una hojita y otra pregunta con respecto a esto que se lleva ahora con respecto a las gallinas criadas en suelo ecológico exactamente a qué se refiere porque es que no me queda muy claro el huevo criado el huevo de gallina de suelo ecológico el ecológico es el huevo no el suelo y a lo que se refiere con ecológico es que tiene el sello europeo que ha sido producido según la normativa europea de ganadería ecológica que es seguir una receta de cocina una serie de pautas para que la gallina esté criada en unas condiciones específicas le estés dando un tipo de elemento específico por ejemplo que no lleve GMOs porque cómo vas a dar a la gallina maíz transgénico es malísimo un GMO un GMO Genes Modify Organismos Modificados Geneticamente que en realidad es mentira porque organismo genéticamente modificado es todo lo que nos comemos porque llevamos 10.000 años modificando los genes de los alimentos que nos comemos pero bueno ellos ahí están sus historias y sus movidas si básicamente es eso es que pero la diferencia de calidad entre un huevo de gallina criada en suelo ecológico ecológico el huevo y un huevo de gallina criada en suelo que no es ecológico que es normal la diferencia de calidad es ninguna sí que hay diferencia de calidad entre un huevo de gallina criada en suelo y un huevo de gallina criada en jaula por ejemplo porque la gallina criada en suelo tiene una alimentación más variada más rica tiene una actividad física pero el suelo exactamente ¿a qué se refiere con el suelo? se refiere a un recinto en el cual la gallina se puede mover libre y comer de lo que hay en el suelo está la gallina de campo la gallina de corral la gallina de suelo la gallina de jaula ah vale vale lo ideal es el mejor huevo es el campero pero ahí sí que hay hay diferencia en la calidad pero sobre todo en la calidad organoléptica el huevo sabe mejor pero a nivel nutricional me parece que no hay diferencias significativas sí que hay eso a nivel organoléptico sabe más rico sabe más fuerte sobre todo en la yema se nota mucho al menos yo lo noto mucho ahí ahí luego aquí perfecto yo quería saber alguna información al respecto del reciclaje de los bricks para envases hasta qué punto no tienen ninguna relación porque desde luego en los medios no he visto que se haga esta relación con los microplásticos o sea es absolutamente acreditado que estos procesos no expulsan agua que ha sido usada para el desmenuzamiento de todos estos productos a ver en principio y digo en principio porque hay un problema con el reciclaje en concreto con una empresa concreta española que es ECOENBES y es que es muy hermética en sus resultados hay muy pocos informes y es muy difícil hallar información sobre lo que están haciendo realmente en principio teóricamente y insisto teóricamente el reciclaje de los bricks se está haciendo correctamente y efectivamente no está involucrando una contaminación en forma de microplásticos lo que no significa que el brick sea reciclable porque el brick es a diferencia de lo que nos han contado muchas veces es uno de los productos más difíciles de reciclar es súper complicado de reciclar pero entonces hay alguna posibilidad de informarse en otro país ya bueno ECOENBES es un poco como lo de los bancos de alimentos o sea son las propias empresas las más grandes las que lo componen no está imbuido o relacionado con la opinión pública o los propios consumidores no tenemos voz esto se lo guisan y se lo comen ellos y nos dicen lo que cuesta y tenemos que invertir nosotros en esa empresa para que sigan haciendo lo que no sabemos que hacen pero digo hay alguna manera en YouTube o en algún sitio saber cómo se hace el proceso ese y verlo digo en otro país no sé Noruega o pues te voy a ser sincero no lo sé no lo sé creo que es un tema muy interesante creo que es una pregunta muy acertada lamento mucho no tener una respuesta pero sí que es cierto que es muy difícil hallar esa respuesta por dos motivos motivo número uno ECOENBES y las empresas de reciclaje relacionadas incluso en otros países son empresas muy herméticas que no publican sus datos o los publican muy sesgados y es muy difícil encontrar datos fiables pero por otro lado hay mucho interés también desde grupos ecologistas en demonizar estas empresas y yo no sé no tengo los datos por lo tanto no puedo hablar hasta qué punto esa demonización es cierta o no porque esos grupos ecologistas también tienen sus intereses a nivel social en presionar para ser ellos los que se lleven parte del pastel o para para tener mayor presión en la en la opinión pública no tengo los datos sí por supuesto si tienes los datos no no los tengo pero sé que tengo el teléfono de quien hace unos meses tuvimos una charla específica sobre reciclaje sobre todo el tema de pues eso cómo funcionaba todo esto y no recuerdo el nombre del ponente ahora se me va Miguel Lavalle puedes consultar directamente la convocatoria su su enlace sus coordenadas para preguntarle porque yo entiendo que él estará más al menos sabrá dónde informar dónde informarte había aquí sí él estaba primero hola en primer lugar muchas gracias ha sido muy interesante ¿sabes lo que es un ecosistema? más o menos pero bueno no me hagas que lo defina no 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 te voy a poner ese aprieto pues tengo algo que me produce una cierta confusión por ejemplo aquí nos ha dicho algo que son los productos bio entonces yo la idea que tengo es que la agricultura ecológica al final lo que lo que pretende es producir algo bio que el consumidor al comerlo o al utilizarlo no va a tener ningún efecto nocivo para su salud pero claro yo por ejemplo un ejemplo yo he comprado en un supermercado de estos de bueno en Aldi que por cierto tienes una bolsa de Aldi panela panela es básicamente caña de azúcar menos refinada entonces pone producto ecológico no hue hecho en Colombia digo es ecológico pero como lo han traído entonces será ecológica la producción pero luego en cuanto al ecologismo la ecología tiene poco ecológico eso sí posiblemente me garantice mejor que sea un producto menos nocivo para la salud que si lo han producido de otra forma entonces es complicado porque dices que es la agricultura ecológica es un medio es un fin al final que es porque los consumidores lo que buscamos es un a lo mejor los que lo buscan si pueden permitírselo porque normalmente tiene un sobrecolte es un producto bio que es menos nocivo para mi salud pero en cuanto al punto de vista de producción vale y te voy a dar un ejemplo de otra cosa los coches eléctricos los coches eléctricos tienen unos aspectos muy poco ecológicos como el reciclado de baterías de litio la producción de energía eléctrica etcétera pero bueno ese es otro tema que nos de hoy entonces yo lo veo un poco el paralelismo ¿no? dices es un poco contrasentido o no sé yo tengo una confusión que no no sé si nos la puedes aclarar sí a ver respecto a la agricultura mal llamada ecológica o también llamada bio que es otro término que tampoco entiendo porque biológico es todo lo que está vivo bueno hay paquetes de sal biológica que me quedan cloruro sódico con trazas de potásico y yodo donde está lo biológico ahí pero bueno al margen de ese punto ¿no? cuando hablamos de eco o de bio en Europa es una etiqueta ya está ventajas medibles ninguna hay meta análisis que han estudiado los impactos ambientales de la agricultura convencional y la agricultura ecológica y como he dicho antes en algunos productos la convencional tiene ventajas e inconvenientes y en algunos productos la ecológica tiene ventajas e inconvenientes por ejemplo en general la ecológica gasta menos agua que la convencional en general la ecológica gasta mucho más espacio que la convencional las gallinas que entran por las que van saliendo el en términos de salud hablabas en términos de salud todo lo que todo lo que comes todo lo que comes lleva unos controles de seguridad además la EFSA la agencia europea de seguridad alimentaria es una de las agencias alimentarias más rigurosas y más estrictas que hay todo lo que comes ha pasado por controles de seguridad y no te preocupes que la panela ecológica bio que te viene de Colombia que a saber como lo han cultivado pero bueno que tiene el sellito ahí es igual de nada saludable que el azúcar blanco de caña o de remolacha igual es azúcar más refinado menos refinado tiene un sabor ligeramente distinto si tienes un buen paladar puedes detectar ciertos matices vale te gusta más te gusta menos punto esa es la única diferencia organoléptica el sabor y la diferencia no está en que la panela sea ecológica o no sea bio o no está en que es panela y la panela tiene ese sabor pero la panela es 98% azúcar y el 2% de impurezas que es lo que le dan ese sabor y esa textura y esa tal ya está es como la miel a menos que sea una miel adulterada que venga de China y la hayan mezclado con almíbar o cosas así que las hay también pero una miel que venga de Europa por ejemplo que sea solo miel de la Unión Europea te garantiza que esa miel es miel 100% miel haya sido recogida de forma ecológica o no y las propiedades nutricionales la seguridad alimentaria va a ser la misma de hecho en temas de desbuenidad alimentaria incluso el ecológico puede tener problemas porque algunas veces llegan a saltarse algunos pasos y algunas de las hay veces que saltan alertas sanitarias por un producto contaminado con tal bacteria o que tiene tal toxina y que no hay que comprar y que se retiran lotes enteros y una empresa que se va a pique porque ha vendido un producto a miles de personas que estaba contaminado con no sé qué curiosamente siendo la producción ecológica un porcentaje relativamente bajo de la producción total en Europa quizá estamos hablando de un 5 un 7% de los alimentos que se venden sobre ecológicos el resto no las alertas sanitarias en ecológicos rondan el 45 o 50% de las alertas o sea que realmente hay más alertas sanitarias producidas por elementos ecológicos o bio eco cosa que por convencionales pero déjame que te dé otro ejemplo más sencillo quizás a lo mejor ese ejemplo dices Colombia tal pero vamos a suponer que vamos que me lo ponga más cerca vamos a suponer por ejemplo que estamos hablando de tomates hechos en Murcia vale unos que son bio y otros que no entonces el bio supuestamente me está garantizando que no se han utilizado pesticidas químicos no es cierto vale sí termine perdón termine el argumento no sé si el que produce sería pero vamos vamos a yo creo si a ver si por ese pretendemos que no sea cierto todo yo creo que puede ser cierto vamos a suponer que el que los produce es una es una empresa ecológica y que lo produce de forma honesta y lo que hace y los controles etcétera y no utiliza pesticidas químicos entonces en igualdad de condiciones evidentemente tendrá un coste lo que sea por ejemplo el impacto de la huella de carbono de los camiones o de lo que va a ser el mismo cuando lo consumamos en Madrid es decir ahí ya porque el ejemplo de Colombia a lo mejor es un poco distinto entonces yo como consumidor no digo que yo sea así pero muchos consumidores van a decir yo prefiero que no me afecte a la salud tiene los controles lo que quieras pero tiene menor porcentaje porque luego al final son unos límites los límites son o sea no tendría nada el otro sería un límite que el pesticida no afecta a la salud de acuerdo a los criterios que sean que luego son cambiantes acordémonos del aceite de oliva que estaba demonizado hace muchos años y ahora es como la leche vale los criterios entonces bajo ese punto de vista ¿qué me puedes decir? vale porque a lo mejor ecológicamente dices no incluso han utilizado más agua más tal voy a empezar por el final entonces es lo que a mí me produce un poco de confusión que no vale voy a empezar por el final y voy a terminar en el principio los criterios son cambiantes y van a seguir siéndolo porque la ciencia cambia el conocimiento avanza y se hacen nuevos descubrimientos eso es impepinable los criterios siempre van a cambiar es algo a lo que tenemos que acostumbrarnos si queremos algo que tenga criterios fijos inamovibles tenemos que irnos a la religión vale y la religión no es que aporte muchas respuestas más fiables al margen de eso los criterios que se emplean en seguridad alimentaria son los más rigurosos hasta la fecha si mañana se hace un descubrimiento esos criterios cambiarán por supuesto puede que hacia arriba o hacia abajo pero hasta la fecha lo que se sabe es lo que se sabe es el conocimiento que se tiene y es la base para establecer esos criterios a mayores ya yendo hacia el principio del argumento y creo que es la pregunta central un tomate en ningún lugar de la normativa indica que un tomate ecológico o cualquier producto ecológico no emplee pesticidas herbicidas etcétera en ningún lugar un tomate puede tener el sello ecológico y haber sido producido con pesticidas y con herbicidas tener ese sello y ser un cultivo ecológico según la legislación europea de la agricultura ecológica lo que cambia es qué pesticida se ha empleado qué pesticida se ha empleado importa importa para el consumidor importa lo que a él le llega y lo que a él le llega es ese tomate con el pesticida ecológico versus ese tomate con el pesticida convencional esos dos pesticidas tienen unos límites de seguridad establecidos y el tomate tiene que estar por debajo de esos límites si está por debajo de esos límites el tomate se considera seguro sea ecológico o sea convencional ya está no hay más entonces imaginemos que hay una empresa que coge y hace tomates ecológicos en los que no emplea ningún pesticida vale pero sí que ha empleado por ejemplo fertilizantes que también se pueden acumular no no tampoco ha empleado fertilizantes vale si mi abuela tuviese ruedas sería una bicicleta no existe ese tomate no existe vamos a menos que tú en tu huerto urbano cultives tu tomatito en el balcón como decía la señora con su macetita y no vas a acumular en ese tomate los pesticidas los herbicidas los fertilizantes porque tú controlas lo que le echas y decides no echarle nada pero sí que vas a estar acumulando toda la polución que está llegando del tráfico etcétera que te llega desde la calle y que se deposita en el suelo se deposita en la planta la planta absorbe y lo va a retener entonces tú sabes si esos si esos contaminantes están dentro de los límites o no probablemente no lo sepas como te llueva en el balcón te va a caer toda esa boina que tiene Madrid tan bonita encima te va a caer encima de la tomatera si estás en un pueblo pues a lo mejor tienes más suerte al final lo que cuenta es que llega al consumidor al consumidor le llegan dos tomates que en términos cualitativos es decir a nivel de calidad tanto calidad nutricional como seguridad alimentaria e incluso a nivel organoléptico son iguales son iguales hace unos años Farmagema hizo Gema del Caño farmacéutica muy buena persona y mejor divulgadora hizo una cata a ciegas de tres tomates un tomate comercial con sello ecológico un tomate comercial de agricultura convencional y un tomate cultivado en un huerto en su casa la cata ciegas evaluaba distintos aspectos del sabor la textura del tomate el tomate que ganó fue el ecológico no el ecológico y el convencional quedaron empatados el que ganó fue el del huerto casero ¿por qué? porque lo acabas de recoger de la mata lo has abierto y te lo estás comiendo está conservando todos sus todos sus principios activos todos sus aromas todo su sabor el que has cultivado en Murcia y te llega a Madrid se ha cortado de la planta verde se ha metido en una cámara se ha transportado hasta Madrid ha pasado a otra cámara de ahí ha pasado a un almacén a un distribuidor de ahí a la frutería o al supermercado de ahí a tu bolsa de la compra a tu casa a tu nevera tres días lo abres te lo comes es que los tomates ya no saben a nada claro pero nutricionalmente es el mismo tomate y en términos de seguridad alimentaria también aprovecho para añadir que hace pocos meses tuvimos una charla sobre coches eléctricos que te puede interesar para también se evaluó todo este tipo de cosas de impacto me había hola gracias buenas mi pregunta era sobre estas últimas cosas que nos estás diciendo nos han hablado de ecologismo 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 y luego ahora estás hablando de la marca del marchamo de la etiqueta hay una sola etiqueta ecologista o hay varias porque oímos hablar de etiqueta ecologista de etiqueta orgánica de etiqueta antes había bio creo que si ya no existe pero sigue nuestras cabezas ¿cuántas hay? ¿hay una única oficial europea? ¿hay marcas de marchamos privados que dan etiquetas? ¿cómo funciona esto? ¿y en qué se basan para dar etiquetas? oficialmente hay una europea en Europa hay una que es la europea ¿qué pasa? que hay muchos productores que no producen sus alimentos en Europa y quieren venderlo en Europa con su sello ecológico entonces lo que pasan es una serie de auditorías y de revisiones para verificar que eso se cumple ahora también existen sellos que no son el europeo y que están en el etiquetado en algunos productos y como no es el ser europeo en realidad no está cumpliendo la normativa europea de productos ecológicos o incluso en el mercado que te encuentres claro es que aquí vivís en la gran villa y no tal pero en algunos pueblos de España se pone un mercado ya sé que aquí también donde llegan agricultores y te dice yo lo cultivo todo ecológico y te pone ecológico así con cartel muy grande y te pone un montón de lechugas y algunas todavía tienen la babosa y joder si está la babosa y todavía comiéndose la lechuga tiene que ser ecológico por huevos no claro sí lo ha cultivado en su jardín lo ha cortado y te lo ha puesto sin limpiarlo sin quitarle la babosa ni nada vale pero ¿cumple con la normativa ecológica? probablemente no pero a él le da igual y a ti también ibas a decir algo sobre el sello y a lo mejor es el de bienestar animal ah y el sello de bienestar animal me encanta porque por ejemplo en cosmética es completamente inútil pero está ahí lo ponen pero es inútil porque en Europa está prohibido experimentar con animales en productos cosméticos desde 2000 hace 30 años casi ya 3 creo que hace 20 creo que es 2003 el fin de la normativa sí que empezó la batalla desde antes pero creo que la normativa pero puedo estar bailando la fecha puede que sea antes sí bueno todos los que nos dedicamos a las ciencias naturales en general que bonito hemos tenido nuestro contacto con el ecologismo y bueno pues hemos podido pues en mi caso alguna vez ofrecer conocimiento a alguna causa y demás y personalmente lo que lo que he recibido ha sido indiferencia no me han hecho ni caso cuando cuando a lo mejor había una actuación en la que el ecologismo estaba metido en una zona que yo conozco y demás le digo oye que mira que os puedo aportar ciertos conocimientos y demás no me han hecho ni el menor caso ¿podrías contar tú alguna anécdota de contacto directo con ecologistas a la que has tenido además pues por ejemplo con el caso de las especies invasoras y demás aquí yo creo que es que hay dos tipos de igual que hay dos tipos de ecologismo está el ecologismo bien informado y el ecologismo este pues yo creo que también hay dos tipos de organizaciones que se llevan la etiqueta de ecologista yo creo que podríamos ponerles casi hasta nombre está Greenpeace y está SEO BirdLife SEO BirdLife está compuesto principalmente por científicos ornitólogos zoologos es una asociación sí es ecologista sí tiene presión en términos ecologistas por supuesto a veces no tanto como debería ¿van a hacer caso a un científico que llega oye os puedo ayudar con esto por supuesto Greenpeace ¿tú qué vas a saber? seguro que estás a favor de los transgénicos y estás ahí nuclear sí nuclear sí ¿dónde crees que eres? entonces yo creo que también es un poco eso yo tuve este septiembre justo después de Naukas estuve un fin de semana en yunquera en en Málaga me habían invitado para una una serie de conferencias sobre tema de conservación medioambiente y cambio climático en en la Sierra de las Nieves que no sé si lo sabéis pero es uno de los lugares que conserva uno de los mayores pinsapares de España y por tanto del mundo porque el pinsapo es endémico del sur de España y el norte de Marruecos yo hablé del cambio climático de forma global di algunas pinceladas de lo que os he hablado aquí por supuesto mucho más breve porque solo tenía 10 minutos y no me podía extender como aquí que os he podido dar la chapa y y luego hablé también brevemente porque era el tema más central de la conferencia del pinsapar de yunquera y de otros pinsapares de la zona y de cómo el cambio climático iba a afectar a este tipo de ecosistema y yo me encontré entre el público bueno aparte de un de un alcalde que no me avergüenza decir que me reía en su cara de él creo que me ha ganado un enemigo entre la derecha de la política española otro más aparte yo encontré entre el público dos tipos de personas personas preocupadas por el medio ambiente que se reconocían ignorantes y querían aprender y personas preocupadas por el medio ambiente con un dogmatismo ciego que se negaban a aceptar la realidad había una persona que él decía si tanto está preocupado la administración y que los dioses a mí me libren de ponerme de acuerdo con un político del PP si los si la administración está tan preocupada por la conservación del pinsapo ¿por qué me han sancionado a mí dos veces solo cuando estoy haciendo acciones cuando estoy llevando acciones para conservar el pinsapo activamente? y claro yo me quedé así y el alcalde empezó a discutir con él no porque lo que usted está haciendo no sé qué empezaron un rifirrafe entre el alcalde y el señor del pueblo y el moderador yo levanté la mano el moderador me dio la palabra y dije disculpe porque esto debe ser algo interno que tiene entre ustedes y yo soy de fuera ¿me puede usted explicar qué es lo que está haciendo usted para conservar el pinsapo? y dice por supuesto yo tengo una vecina que tiene un gran pinsapo en su jardín y todos los años cuando da semillas yo guardo las semillas en sobres con instrucciones para cómo plantar el pinsapo en presas en un papel y envío esas semillas a otras personas y yo ¿cómo que las envío a otras personas? el pinsapo es una especie protegida no puede usted comerciar ni ni mercadear ni siquiera enviar gratis semillas de pinsapo es una especie protegida dice no a cualquiera que me lo pida de hecho tengo un amigo en Suiza que está cultivando sus propios pinsapos y yo ¿perdona? y dice y la última vez lo envié a Nueva Zelanda pero se quedó en la aduana y yo menos mal menos mal el ecologismo sin ecología es peligroso si yo quiero conservar el pinsapar que no el pinsapo el pinsapar como ecosistema no me sirve mandar semillas de pinsapo Nueva Zelanda o a Suiza y que allí un señor las plante en su jardín porque allí va a tener un jardín muy bonito con un pinsapo muy grande mientras el pinsapar en Yunquera en la Sierra de las Nieves se muere y cuando el pinsapar de Yunquera en la Sierra de las Nieves se extinga por la falta de responsabilidad de las administraciones por la falta de cuidado por la falta de los pinsapos que hay plantados en Suiza o en Nueva Zelanda no me van a servir para nada pero es que además corro el riesgo probablemente en Suiza no pero en Nueva Zelanda que tiene el clima similar al clima mediterráneo de hecho hay partes en la Zelanda que tienen clima mediterráneo aunque no estén en el Mediterráneo corre el riesgo de que se convierta en una especie invasora y entonces la liamos porque tenemos una especie protegida que se va a extinguir aquí y además está causando problemas allí que se la tienen que cargar y esto está pasando en otros sitios en Australia el conejo es una locura y aquí estamos luchando por protegerlo depende de con quién hables ese es el resumen hay alguna pregunta más pero es que estamos ya fuera de tiempo y es que no no tenemos tiempo tenemos que cortar ya podemos podemos hacerlas si queréis Adena 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 yo creo que tiene un pensamiento ecologista muy fuerte y creo que intenta sostener sus posturas en una ecología bien informada pero a veces la caga también es cierto que al final todos la cagamos de vez en cuando hay que ser un poco flexibles en ese sentido también todos nos equivocamos yo creo que Adena lo intenta no es como ecologistas en acción o Greenpeace que es que no lo intentan es que lo niegan Adena yo creo vamos yo no he tenido experiencia directa pero sí que he leído cosas de Adena y demás y yo creo que lo intentan bueno pues eso se nos va el tiempo ha sido una charla interesantísima creo que se nos quedan 100.000 preguntas luego si os quedáis a la cena les podéis asaltar con alguna más solo quería haceros vuestra presencia recordad que os podéis mira justo que os podéis asociar creo que hay folletos no sé si han dejado folletos por ahí si no ahora los dejaremos invitaros a que veáis en la web de escépticos en el bathtub este tipo de charlas que hemos hecho porque a veces hemos desgranado algunos temas de los que han salido por aquí con más detalle en la mesa hay algunas revistas que os podéis llevar y nada simplemente emplazaros bueno en diciembre hacemos fiesta porque es imposible cuadrar algo que haya gente y no estén todos medio borrachos por ahí y en enero empezamos el día 20 si no recuerdo mal con Ignacio Crespo que es ese de ese de ese de con lo cual os emplazo a vernos el año que viene en 20 con ese de muchas gracias a todos gracias aplausos